A Pablo Carballo, piloto en Malvinas. Anoche estaba viendo una vez más por el History Channel la recreación del accionar de la Fuerza Aérea durante Malvinas, ¿no? Y inexorablemente una y otra vez la emoción hace que se me piante un lagrimón. Carballo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por haber aceptado esta conversación. Cada año al llegar a este momento, por supuesto, empiezan los recuerdos, las producciones y cada año de alguna manera vamos sabiendo algo más. Imagino yo que este programa de History Channel usted lo habrá visto. Yo lo he visto varias veces y como ahora apareció el tema, le quería pedir a usted como piloto de A4 que me dedique un párrafo a contarnos un poco cómo fue la tarea de esos otros héroes que no arrojaban bombas pero estaban allí con los aviones Nodriza, con los KC-130 cargados a full de combustible y yendo más allá del deber para rescatar en más de una ocasión a los A4 que volvían heridos sin combustible buscando tierra. Antes les quiero decir que para mí es un gusto hablar con ustedes por el tema de que allí vive un gran héroe de la nación quien dirigió la misión del Día Más Negro de la Flota que es el Capitán Carlos Cachón Mar Platén. Sí, sí, sí. ¿Me permite que diga algo en este sentido? Es un querido amigo. Sí, cómo no, cómo no. Es un querido amigo, nos tenemos un afecto personal muy fuerte, ha hablado muchas veces en esta radio, yo lo he acompañado en algunos casos haciendo de gestor de la invitación para que dé charlas en las escuelas, que hace llorar a todo el mundo y por supuesto es un héroe de la patria el amigo Cachón, obviamente que sí. Muy bien. El día primero de mayo empezaban las acciones armadas que no pararon más hasta el día 14 de junio. Y en esa época la distancia entre un Comodoro y un Capitán era muchísima, ¿no es cierto? Después de la guerra ya nos hicimos un poco más como hermanos entre todos, siempre fuimos hermanos, pero en el sentido de que ya creció una amistad mucho más grande. Pero en ese momento estábamos en la reunión previa de las salidas del primero de mayo y después que termina la primera reunión nuestra, el jefe del reabastecimiento que dirigía a los dos Hércules que nos iban a dar combustible en vuelo, me dice Carballo, era, me dice Carballo, que por favor, si llegan los Harriers no me dejen solo. Para mí, yo lo miraba y decía, es un Comodoro, el Comodoro en el Tramone, ¿no es cierto? Y él me pedía que no los dejes solos y venían los Harriers. Cuando volví a esa misión, escucho por la radio, Cruz, Cruz es mi indicativo de vuelo, por la Cruz de Cristo y por la Cruz del Sur, ¿no? Entonces, Cruz, digo, adelante, somos nosotros, ¿quiénes son ustedes? La chancha, la chancha le dicen al Hércules, porque es como un avión gordo, así. Entonces, digo, ¿y qué hace aquí? Porque él tenía que darnos combustible y luego volver. Me quedé por si necesitaban combustible. Entonces yo pensaba, este hombre que tuvo tanto miedo, que me dijo, adelante de todos, no me deje solo, ese mismo hombre estaba esperándome por si necesitaba combustible, pese a que tenía la mitad de velocidad que era un Harriers, ningún armamento y todas las probabilidades de morir, ¿no? Tan es así que un avión cayó el primero de junio, alcanzado por el fuego enemigo, cuando estaba buscando con su radar meteorológico Fragatas. Y otra cosa que recuerdo es que un día que teníamos que hacer reabastecimiento, no encontramos el reabastecedor. Entonces lo llamo y le digo, ¿dónde está? En las piedras, me dice. ¿Qué piedras? Las piedras, pero ¿qué piedras? Las de la Gran Malvina. ¿Qué pasó? Que interpretaron mal un vuelo de las coordenadas, un número de las coordenadas, y se fueron a hacer espera, en pleno día, arriba de la isla Gran Malvina. Así que dije, vengase urgente, pero ¿estás seguro, caballo? Estoy seguro. Y se volvieron. Pero el grado de heroísmo de esa gente fue increíble. Sí, hay dos o tres historias que, bueno, algunas yo ya las he contado, algunas están publicadas en libros, ¿no? Cuando pasó, creo que con un A4 de la Naval y un A4 de ustedes que volvían heridos, perdiendo combustible, y bajaron más allá de toda lógica, ¿no? Para engancharlo por la pluma de recarga y traerlo a tierra. Fueron Delepiane, que es de la Fuerza Aérea, y después fueron Martínez y Vázquez de la Fuerza Aérea. Esos dos, luego Vázquez, de esos dos que volvieron con el Hércules, luego morirían en el ataque al portaaviones invencible. Claro. Me cuenta eso del ataque al portaaviones invencible, porque sigue siendo uno de los grandes misterios de la batalla, todavía hoy negado por los británicos, que sí, en los últimos años no han dejado de reconocer el heroísmo, la calidad y la participación del conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, pero en realidad ustedes protagonizaron la última batalla aérea de la historia aeronáutica, ¿no? Porque hoy es un nivel tecnológico, prácticamente los drones ocupan más el lugar que los aviones pilotados, y además debo decir, porque anoche lo tengo fresco, porque lo vi anoche en el programa del History, que los derribos de la Fuerza Aérea Británica fueron por tecnología y no por combate. Claro. Resulta que yo tengo un amigo, tengo dos amigos franceses pilotos de combate, tengo 40 misiones de combate, Filipe Kostesec y Peyo Roldán. Los dos, 40 misiones de combate, mucho prestigio en su país y demás, y vinieron a una conferencia que vi en Buenos Aires, a visitarme, son grandes amigos, y él en esa conferencia, Peyo en esa conferencia, pidió el micrófono y dijo, mis 40 misiones de combate no valen una misión de Malvinas. Dice, porque, dice, teníamos todas las probabilidades de pegar con la tecnología que tenemos, y casi ninguna probabilidad de ser derribados. En cambio ellos, dice, iban a prácticamente poner la bomba con la mano en el buque. Entonces, no quiere decir que lo ideal es, si uno combate defendiéndolo de uno, es mejor no arriesgarse hasta ese límite, pero, como dijo alguien, cuando el cuchillo es corto hay que dé un paso adelante. Ahora, en ese sentido, ustedes tenían, digo, amén de la preparación, amén de las condiciones, ya de por sí una desventaja, la mayor parte de los A4 no tenían equipamiento de radar, no tenían aviónica, claramente el A4 es un avión de la década de 50, ¿cuál era el estado general y cuál era el marco de decisión? Porque, evidentemente, creo que voy a utilizar un término que es común, ¿no? Las pepas se colocaban casi con la mano. Sí. Nosotros no teníamos ni siquiera misiles, ni misiles viejos, nada. Teníamos un viejo cañón, y las bombas, nada más. Y, bueno, eso se llama amor, amor a la patria, ¿no? Un día, un muchachito, en una conferencia que vi en un cine, me preguntó que, si era el momento adecuado, y, digamos, y si, no era algo totalmente ilógico. Entonces, estaba al lado de una señora muy linda, que lo duplicaba en edad, más o menos. Y entonces le pregunto, ¿quién es la señora que está a tu lado? Dice mi mamá. Entonces le dije, pero, imagínate que vas caminando por una calle bastante oscura, y de pronto aparecen diez hombres, ven a tu mamá y dicen, vamos a aprovecharnos de esta mujer. ¿Vos pelearías? Y él me dice, por supuesto, es el momento oportuno, están los medios adecuados. No, pero es mi mamá, bueno, y esta es tu patria. O sea, esta es la continuación de la gesta emancipadora de San Martín y Belgrano, que todavía nuestra patria no está completa, porque nosotros hablamos de Malvinas, pero primero ellos quisieron tomar todo en 1806, 1807. En 1807 trajeron 110 buques y 15.000 personas, casi la misma cantidad de lo que trajeron ahora. Y luego, aparte tenemos la Malvinas, la Georgia, la Sandwich, la Arcada, y la Antártida. Todo eso ellos pretenden, porque ellos han invadido 90 territorios del mundo, y después que toman lo que quieren, inventan un derecho soberano, y como tienen poder, todo el mundo lo acepta. Bueno, ese es un tema, qué interesante lo que usted acaba de decir, la fuerza que tiene el discurso del poder dominante, la idea de decir, bueno, este es mi discurso y que se termine aceptando por el otro, en definitiva. Claro, cuando, por ejemplo, nosotros, es todo una falta de coherencia, hay una lista en el mundo de países creíbles, probos, honrados y sanos. Y el séptimo país, el séptimo país del mundo en valores de ese tipo es Inglaterra. Que tantos países del mundo viven, pasan hambre, muere gente y viven para que ellos vivan como viven. Hay que pensar, invadieron 90 territorios del mundo y le quedan 14 todavía. Estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Y en el tercer milenio y todavía existe en colonia, falta que vayan con el látigo a pegarle a la gente. Inclusive, en su país hay negros y hay muchos lugares donde hay negros. ¿Por qué negros? Y entonces no los quieren. ¿Y por qué no los quieren si ellos los trajeron como esclavos, los cazaron como animales y después los vendieron y les controlaban la ventadura y estaban bien para venderlos? Eso es algo inhumano e ilógico, increíble y ante la mirada cómplice del mundo entero, del mundo poderoso, ¿no es cierto? De todos lados, de todos lados. Entonces esto, no hay nadie en el mundo que no sepa que las Malvinas son argentinas, empezando por los ingleses, ellos saben que son nuestras, pero no les importa. ¿No es cierto? Entonces, yo el otro día hice un reportaje escrito y en ese reportaje le puse solo creo en la justicia de Dios. Y por ahí mucha gente dice hay que buscar la paz, buscar la paz. No existe la paz sin justicia. La paz no puede existir sin la justicia. Inclusive, está escrito en todos lados. El otro día escuchaba que alguien lo había leído y que decía justamente eso, no se puede pedir paz sin justicia. Bueno, el reclamo de justicia yo creo que en muchos sentidos es universal. Afortunadamente, contrariamente a lo que la izquierda gramsciana imprimió en el mundo diciendo que el capital nunca se equivoca hoy con el Brexit se está demostrando que se pueden pegar una piña importante. No son pocos los analistas que ya están mirando que en definitiva quizás del tremendo error que es la cuestión del Brexit y la situación interna que está provocando en Gran Bretaña aparezcan condiciones mejores para debatir una cantidad de cuestiones. De hecho, la Unión Europea ha admitido por primera vez y esto el Brexit tiene mucho que ver que Gibraltar es una colonia británica y que está dentro del predicamento de rechazo al colonialismo. Pero es como descubrir que yo soy argentino. ¿Qué duda cabe con una colonia? Se la tomaron por la fuerza, la tienen por la fuerza y demás. No cabe duda, entonces, porque acaban de decir eso. También dicen que las Islas Malvinas falcan, como dicen ellos, son un territorio en disputa y al mismo tiempo lo ponen como parte de la comunidad europea. o sea que ese territorio en disputa tendría que no ser la colonia digamos falcan de Europa, sino tendría que ser Malvinas falcan en territorio en disputa. Quiero preguntarle para cerrar algo, en estos días también se ha hablado mucho de la actitud de Perú y demás. En lo que a ustedes tiene que ver, en lo que a ustedes les consta como pilotos combatientes, ¿la cuestión del apoyo peruano se dio, se sintió? El apoyo panameño, siendo un paisito chiquitito, que no tiene nada, a través de su presidente Iluéca nos defendió en el mundo entero. Irlanda nos defendió en el mundo entero y tiene un apellido de dificilísimo, pero su primer ministro tuvo graves problemas con Inglaterra por habernos defendido y decir esto es una injusticia, esto es un robo, esto es... Nuestra querida Venezuela, a la cual yo iba a ser simulador cuando volaba Mirage, que era un país alegre, hermoso, lleno de luces y colorido, lleno de fraternidad, nos apoyaron muchísimo, por eso me apena mucho verlos como están hoy. Y Perú, por supuesto, nuestro querido Perú, no hay nada más grande en una persona o en un país que sea agradecido. Y yo tuve la oportunidad de estar en Perú y el cariño que recibí, el cariño que recibí realmente fue tan grande, nos trataron tan bien, eran tan agradecidos, festejan más a veces el día de San Martín que nosotros. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Son extraordinarios, yo creo que es un país, yo digo, esto, después de mi patria viene Perú para mí. Carballo, gracias, un abrazo a la distancia, gracias, muy amable. hasta luego. Bueno, a quien escucharon es un auténtico héroe de Malvinas, uno de los...